La pesca ilegal continúa generando problemas en la Ciénaga San Silvestre. En esta oportunidad, uniformados adscritos a la Policía del Magdalena Medio lograron dar con la captura de dos individuos que se encontraban en la Ciénaga realizando actividades de pesca, lo cual está totalmente prohibido en la zona. Se hallaron en flagrancia dos ciudadanos que estaban con una canoa y dos sesiones de transmayo, tendiéndolas sobre esta fuente hídrica. Este es un arte ilegal tipo delizado transmayo, el cual puede ser utilizado por los pescadores inescrupulosos para la adquisición del recurso hidroelógico de manera ilegal. Estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Barranca de Armeja y los elementos fueron dejados a disposición de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca UNAR. El oficial además recuerda cuáles son las sanciones que podrían recibir las personas que se vean inmersas en pesca con transmayos en las fuentes hídricas de la región del Magdalena Medio. Estas acciones estamos basados mediante la ley 599 del 2000, en el artículo 335, que habla sobre pesca ilegal, y la ley 13 de 1990, que es el Estatuto General de Pesca. Estas acciones nos hablan sobre unas sanciones de cuatro a nueve años de prisión, teniendo en cuenta la gravedad del delito. Los elementos en custodia quedaron a manos de las autoridades, mientras que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para definir su situación judicial.